Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas para no perderte ninguna de las ideas y tendencias que comparto. Si te gusta el contenido, no olvides darle manito arriba. Sin más, comenzamos. Hoy vamos a hablar de una de las temáticas más elegantes y sofisticadas para esta temporada navideña 2024. La Navidad nevada. Si eres de los que aman esa sensación de invierno mágico, donde todo parece cubierto de nieve, te encantará la tendencia que combina los colores blancos, dorado y cobre. Estos tonos crearán una atmósfera festiva, pero al mismo tiempo serena y cálida. Ideal para transformar cualquier espacio en un paraíso invernal. El blanco es sin duda el protagonista de esta decoración. Nos recuerda a los paisajes nevados y trae consigo una sensación de paz y pureza. Puedes utilizarlo como base para toda la decoración, desde los manteles y cortinas hasta los adornos del árbol de Navidad. Un árbol decorado en blanco simula estar cubierto de nieve fresca, trayendo el invierno al interior de nuestro hogar. Ahora, para añadir un toque de lujo y elegancia, nada mejor que el dorado. Este color aporta ese brillo que resalta en las decoraciones navideñas y crea contraste con el blanco. Puedes usar adornos dorados desde esferas hasta cintas brillantes en el árbol o incorporar velas y detalles decorativos en la mesa navideña. El dorado también ayuda a reflejar la luz de las velas y las guirnaldas, logrando que el ambiente sea cálido y muy acogedor. Por último, el cobre es el color que añade una calidez única a la decoración. Este tono metálico tiene un encanto que lo hace especial, ya que mezcla el brillo del oro con la profundidad de los tonos tierra. Los detalles en cobre como jarrones, figuras o guirnaldas complementan perfectamente el blanco y dorado, dándole un aire sofisticado pero acogedor a tu espacio navideño. Además, es ideal para resaltar en centros de mesa, lámparas decorativas o detalles en las paredes. La clave para una decoración armoniosa es lograr el equilibrio entre estos tres colores. Un árbol de navidad en blanco nevado, con esferas doradas y cintas en tonos cobre, crearán una imagen visual impresionante. En la mesa de nochebuena puedes usar mantelería blanca con vajillas doradas y servilletas con pequeños detalles en cobre, logrando un toque festivo pero muy, muy elegante. Por otra parte, las luces también juegan un papel importante. Te recomiendo luces blancas o cálidas para mantener la armonía de los tonos, evitando colores fuertes que rompan con la estética. Usa guirnaldas con detalles en blanco, dorado y cobre para envolver barandillas, puertas o ventanas y dale a tu hogar ese aire invernal mágico que tanto nos encanta en la Navidad. El resultado final será una Navidad nevada llena de magia, elegancia y cálidez. La combinación de blanco, dorado y cobre transformará tu hogar en un espacio acogedor y sofisticado. Perfecto para compartir momentos especiales con tus seres queridos. No hay nada como celebrar esta época del año rodeados de una decoración que inspire paz y felicidad. ¡Gracias! 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 Espero que estas ideas te hayan inspirado para crear tu propio paraíso navideño. ¡Gracias! Cuéntame en los comentarios cuál de estos colores te gusta más y cómo te gustaría usarlos en tu decoración este año 2024. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para más contenido sobre decoración navideña y dale manito arriba si te gustó este video. Mi nombre es Laura y conmigo será hasta la próxima. Adiós.